Ay, ay El amor que no le dio felicidad Y hoy me pide que regrese Que la vuelva a amar Ya no hay marcha atrás Gotas de lágrimas Por tu piel pagan sin parar Te das cuenta que lo que te di Fue un amor de verdad Gotas de lágrimas Aquello que he sufrido ya Por tu culpa Ese hasta el vacío un amor de verdad Y ahora lloras 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 Y hoy vuelves a mi Pero ahora todo cambio Yo sobreviví Yo no necesito De tu amor Ayer la vi Por ahí No tan linda como antes Cuando yo la conocí Su carita Reflegaba la tristeza De aquel amor Que no le dio felicidad Hoy me pide que regrese Que la vuelva a amar Ya no hay marcha atrás Gotas de lágrimas Por tu piel pagan sin parar Te das cuenta que lo que te di Fue un amor de verdad Gotas de lágrimas Aquello que he sufrido ya Por tu culpa Ese hasta el vacío Mi amor de verdad Y ahora lloras 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 Yo sobreviví Y no necesito De tu amor Gotas de lágrimas Como la lluvia Cae tan fuerte en la tempestad Gotas de lágrimas Recuerdo que sufrí Y ahora te toca a ti llorar Gotas de lágrimas Tu disparaste primero Ya no te quiero Gotas de lágrimas Ya no pierdas tu tiempo Lo siento Y que paso Con tu reemplazo Baby Con el que me juraste Que seria feliz Niño Dime que el tiempo Rompiste mi corazón Y ahora que tu me buscas Yo ya tengo tu amor Oh 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 Ya no te quiero baby Oh no 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 Vete vete de aquí Oh no 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 Yo ya tengo mi baby Yes Oh no 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 Y con ella soy feliz Friendly 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 Andrea Esta es la voz que te enamora Baby Baby Comedy time Controlando Genial Music Y como dice el viejo red man Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Oye chavita Este es tu muchacho Andrea Baby Edwin Mix Dímelo Chocopez Por la Ocho Colombia Pa' tus casos Pa' tus casos Oye truchita Estamos claro Ya diarias Uuuuuh Uuuuuh Baby No 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 Gracias por ver el video.